Hemos visto que muchos youtubers y artistas utilizan estos marcadores de pintura acrílica y pues nosotros queríamos también ponerlos a prueba pintando un alebrije y pues les grabamos toda nuestra experiencia. Hola, nosotros somos Retórico y Cínica y en este canal hacemos como muchas cosas de papel maché como los alebrijes y otras figuritas y muchas personitas siempre nos dicen que no se atreven a pintar su propio alebrije porque no saben manejar el pincel o las pinturas adecuadamente entonces a veces ponemos a prueba este tipo de materiales pues lo hicimos para que ustedes puedan ver cómo hacer su propio alebrije fácil utilizando los postcards. Y por cierto, este video no está patrocinado este video realmente pues nosotros quisimos hacerlo comprando los marcadores y para mostrarles realmente si eran buenos o no. Al principio yo la verdad estaba como que muy escéptica a este tipo de marcadores porque si se fijan los alebrijes que nosotros pintamos pues son de colores muy vivos entonces cuando es un marcador y de pintura como que de repente yo pensaba que no iba a tener la suficiente cobertura y que iba a costar mucho trabajo pintarlo y bueno, pues también son unos marcadores que son un poco costosos entonces realmente dices, híjole, me arriesgo y qué tal que si no funciona y pues nos arriesgamos y si funciona. También algo que es muy importante recalcar es que cuando vas haciendo líneas y tienes el pincel, vas marcando la línea, la línea, la línea y de repente se te queda el pincel sin pintura entonces con el mismo posca pues está chido porque si le bombeas lo suficiente pero cuidadosamente porque si no te va a chorrear todo es que hay unos que están un poco más aguados que otros entonces ahí le van a ir calculando ustedes la mano pero si no se te termina la pintura y puedes seguir tu línea puedes seguir toda la línea que quieres hacer sin tener que se vea ahí el pegoste de una línea con la otra línea y otra cosa que está muy bien de estos es que no desperdicias pintura es muy 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 poca, nada más así cuando de repente se te sale la manchota de pintura que le bombeaste y ¡pum! se chorreó es lo único pero realmente para llevártelos y para igual para los niños y todo está muy muy práctico sí porque regularmente en el pincel aunque uses pinceles y lo que quieras en lo que lo enjuagas, en lo que lo limpias, no sé qué hay mucha como pintura que siempre terminas pues digamos desechando, desperdiciando aunque es muy poca pero con estos de plano nada no desperdicias nada y la verdad sí, sí son muy cómodos es una de las herramientas que definitivamente tiene que estar en su set, en su repertorio aparte de sus pinturas, sus pinceles, sus lacas yo sí definitivamente creo que todos deberíamos de tener unos de estos hay diferentes tamaños a mí se parece chido pero estas puntas son, dice aquí que de 1.3 milímetros entonces está están muy chidos pero definitivamente yo creo que en los videos del futuro nos verán con otro tipo de tamaños igual de todos modos les dejamos los links porque creo que no hay muchos lugares donde los puedas conseguir entonces creo que la mayoría entonces lo estamos consiguiendo en Amazon entonces ustedes quieren conseguirse los suyos cuando nosotros los estábamos pensando comprar estaban como en 1.100, 1.200 más o menos y aprovechamos una de las ofertas y nos salieron como en 800 entonces no sabemos en qué precio esté ahorita en este momento pero aún así definitivamente sí valen mucho la pena bueno y entonces cuando empezamos todo este proceso de la pintura ya teníamos nuestro alebrije con un fondo de difuminado si se acuerdan del video porque obviamente estos posca no son para la base del difuminado estos son para los detalles, lo vamos a andar difuminando con estos por todos lados estos no, aparte que las puntitas se te manchan, se te intercambian ahí de color y no está bonito me pasó con el color rosa que se nos manchó la punta entonces no hagan eso no y también ahí me había pasado creo que con el blanco pero incluso yo no intentaba difuminar yo nada más no esperé a que se secara bien la pintura anterior entonces cuando traté de pintar de repente me ensució mucho el blanco entonces sí tengan cuidado con eso sí, déjalo secar, seca bastante rápido, eso sí me gustó mucho seca muy rápido, entonces no es como que está muy tardado de que, ay, me tardo muchísimo de hecho este alebrije fue bastante rápido de pintar no nos tardamos bueno, aparte de que tiene un de porque regularmente los alebrijes ya desde que Cínica pinta pues ya pinta más chido porque tiene una precisión mayor yo la verdad ya tengo pulso de maraquero entonces ya no me atrevía más a pintar ciertos detalles así pequeños como por ejemplo si pueden ver la línea de aquí y yo sí me atrevía a pintar la parte de las alitas entonces si se fijan pues incluso puse a prueba eso de las líneas a ver qué tanta precisión podría hacer porque la verdad yo con un pincel jamás hubiera podido hacer la verdad, yo creo que no y varias cositas yo creo que jamás las hubiera podido yo hacer con un pincel entonces la verdad sí, esta es una de las trampitas que sí les recomendamos tener en su repertorio otra cosa que es importante decirles es que cuando estamos usando los marcadores y hay ciertos ángulos en el alebrije que no puedes alcanzar por la forma en como está hecho el marcador entonces sí, para esos lugarcitos sí vas a tener de todos modos que usar cierto pincel en este no lo usamos pero sí por eso se nos dificultó ciertas zonas del alebrije saludos a todos los amigos que nos han mandado sus fotos y que nos mandan mensajitos de que están haciendo sus alebrijes entonces esto definitivamente les va a servir para que se les quite el miedo y está muy fácil porque la verdad sí los recomendamos mucho y la única cosa que sí yo digo eso nada más es para los alebrijes de nosotros de retórico y cínica porque para las personas que ya han comprado alebrijes de nosotros saben que cuando tocas el alebrije tiene textura por lo mismo de que cuando nosotros hacemos los puntitos y es con el pincel pues se queda como el manchita ahí más de pegoste entonces todos nuestros alebrijes tienen textura regularmente en los puntitos todos los puntitos como los hacíamos con pincel entonces será así como una cantidad que es que cada uno de los puntitos cuando tú lo tocabas hacia esa textura sí y cuando lo pintas con los posca pues queda plano no se siente textura bueno solo la textura del alebrije pero no realmente no tiene esa textura que es relajante nos han dicho porque le pintamos un torito ahí a un amigo para su restaurante y la gente lo llegaba a tocar porque era relajante entonces esa es la única cosa que yo igual le diría yo de mi parte le pondría esos detalles de puntitos con pincel para que sea como el alebrije de retórico y cínica que con textura porque también nos vemos ahorita reducidos por la cantidad de colores que tenemos porque estos los decimos no los podemos combinar no estos son 16 colores pero tienen varios paquetes entonces igual ya entrados en esto van a ver como vamos añadiendo a nuestra colección entonces yo creo que lo importante de este video es recalcar que si ustedes estaban dudando al igual que nosotros dudamos un buen rato en comprarlos para usarlos en sus cosas de pintura en todas sus cosas artísticas la verdad no duden si se van a llevar una muy buena impresión de ellos y la verdad facilita para hacer muchas cosas que pues con el pincel a veces es muy tardado incluso para llevártelos y hacerlo en algún otro lugar y como seca rápido pues no tienes que andar esperando miren en este estuchito te llevas tu pieza y tus pinturas así ya no, o sea realmente donde quiera pintas y coméntenos ustedes que opinan ya conociendo los posca ustedes seguirían utilizando los pinceles? si tú también te vas a animar a hacer tu alebrije con los poscas entonces no olvides mandarnos fotos suscríbete a nuestro canal dale un like y aquí te dejamos otras opciones de videos de alebrije ¡Suscríbete al canal!